Qué feliz me siento hoy en My Cosmetic Surgery. Es un gusto recibir realmente a la ID por partida doble, la madre y la hija. Ella, paciente nuestra, como ustedes saben y vieron en las redes sociales, se realizó el procedimiento de Tommy Top con muchas áreas del hipo luego de haberse realizado también el procedimiento del bypass, de haber llegado a pesar muchas, pero muchas libras. Y de hecho, ustedes van a ver las fotos. Ella está contentísima acá en My Cosmetic Surgery y vino acompañada de su madre que nunca la deja sola. Realmente esto ha sido sensación en las redes sociales porque muchas personas han visto ese cambio, realmente soñados, se han visto reflejados a través de la ID. Les doy la bienvenida y bueno, sin más les doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, saludar a todas las personas principalmente que me han apoyado hasta el momento. Los videos se han hecho virales, han subido montones de personas que lo han compartido, personas que han mandado su apoyo, personas que ahora se han decidido a venir directamente gracias a después de verme eso. Ha sido un paso muy, muy importante debido a eso porque no solo me estoy cumpliendo yo mis sueños, sino muchas personas que ahora son capaces de ver gracias a lo que yo hice que ellos también pueden hacerlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Realmente uno tiene que llegar a tocar fondo para ver que tienes la decisión que tomar. ¿O sigues hasta el fondo completamente y ya? ¿O haces el cambio? Vamos a empezar por partes y vamos a contar un poquito la historia, ¿ok? ¿Cómo llega la idea My Cosmetic Surgery? Bueno, antes que nada todo empezó cuando mi cuerpo decidió que ya no podía engordar más, donde ya la piel no cedía más, donde ya mi fuerza, que no podía respirar, subir un escalón, ya no podía hacerlo. Entonces decidí que tenía que hacer algo. Lo primero que fue, fue a una clínica, que no me acuerdo ni cómo se llama, pero no, aquí no te podemos hacer ningún tipo de nada porque estás pesando demasiado, tienes que bajar primero de peso. Entonces, para una persona que está deprimida, una persona que está a ese nivel de peso, decirle baja de peso cuando lo has intentado todo, es como que te están cerrando la puerta en la cara. Y alguien me recomendó, me dijo, mira, quizás lo que necesitas es hacerte una cirugía de gástrica. Y habían varias opciones, había el sleeve, el bypass, la banda gástrica. Yo opté por la banda gástrica porque era la menos invasiva. El hecho de que se hace por la paroscopía, son cinco puntos de entradas heridas, nada más, y que a la misma vez tengo más control para regularla, ya que puede llenarse esa banda cada tres meses, cada seis meses. Y lo más importante, no pasas hambre. Entonces, al tener un problema de ansiedad y de depresión en el que yo estaba, las dos cosas hacen que tú comas. La banda ayudó a controlar el estado de ansiedad, ya yo no comía, seguí un plan de nutrición, que comía cada seis días, seis veces al día, hacía ejercicio por dos horas al día. Ya seguir un patrón, una guía completa, alguien que me estaba ayudando y siguiendo todo ese proceso, cada cierto tiempo citas con el nutricionista, con el cirujano, ya yo logré perder. Fue un bajón de 70 libras, donde ciertas áreas, como la barriga, estaba totalmente distendida a esta altura, donde yo pensé que tenía nueve meses de embarazo. Ahí precisamente estamos viendo las fotos. Y no había manera de bajar esa barriga. No hay abdominales, no hay caminatas, no hay nadie que te diga, vete al gimnasio que eso se baja. No hay manera, porque esa grasa está tan endurecida y acumulada, y caía, el peso caía casi a la altura de los muslos. Ya no había manera, era un peso, una... y no solo eso. Pasar todo el sacrificio de bajar de peso, de no comer, de seguir... y después verte en el espejo fue peor. Yo de hecho creo que a veces me sentía mejor gorda que haber bajado de peso. ¿Por qué? Porque había hecho una conciencia de que ya estaba así, punto. Pero después verme con esa barriga, toda delgadita, toda más bajo de peso, pero a la barriga que me llegaba aquí. Entonces ahí... Vamos a hacer un impas en la conversación, porque quiero preguntarle también a tu mamá. ¿Qué siente una madre cuando ve a su hija 20 añera en esta situación? Que se supone que es la plenitud de la vida, que se supone que es cuando ella más... porque ella tiene una cara bella y además tiene una facilidad de palabras, de comunicación increíbles. O sea, es inteligente, es linda. Sin embargo, estaba con esta terrible enfermedad, porque hay que decirlo así, la obesidad es una enfermedad y que te puede desnivelar totalmente todos los patrones del cuerpo. ¿Qué sentía la mamá y cómo intentaron entonces cambiar esta situación? Yo sufrí mucho. Yo sufrí mucho. Yo siempre estaba constantemente arriba de ella para que no comiera. Eso me afectó mucho los nervios, porque yo veía que era una lucha que yo echaba, pero que no la ganaba. Hasta que ella enfermó, porque su cuerpo no aceptó esa gordura y enfermó. Y ahí fue donde ella empezó a cooperar. Empezó a cooperar y hemos estado tres años, tres años en esta guerra, tres años donde yo he sufrido mucho, porque es mi hija única. Ver a mi hija que los muchachos iban a discoteca, que los muchachos iban a salir, que tenían, no sé, una vida distinta a la que ella llevaba y ver a ella que llegaban los sábados y la única amiga, la única compañera, la única que ella tenía al lado, era yo. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues los sábados, ver mis cereales. Se convirtió en una persona de mi edad y yo traté un poco de convertirme en una persona de su edad. Aunque tenemos pensamientos distintos, pero para poder compaginar estas las dos juntitas. Y eso es una bendición, realmente. Quiero decir que... Hay personas que no tienen ni siquiera eso. Hay personas, exacto, eso iba a decir, miren, me erizo mientras estamos hablando. Hay personas como yo, por ejemplo, que no tenemos a nuestra madre acá, que es nuestra mejor amiga. Y que qué bueno que en este momento tan difícil de este transcurso de tiempo, estuviste con tu mamá y te apoyó tanto, de verdad, es una bendición. Todo el tiempo. Es mi hermana, mi amiga, mi mamá. A veces incluso yo termino regañándola a ella, como si yo fuera la mamá. Su hija también. Y los papeles se trocan y se confunden. Yo que no me gusta esa ropa que llevas puesta, ponte otra, en vez que en lo contrario. Pero al final, sí, es como tú dices, es una bendición. Pero estamos felices. Pero estoy feliz. A ver, entonces, ¿cómo llegan acá? ¿Cómo saben de nosotros? Claro, es una pregunta retórica, porque yo sé cómo todo el mundo sabe de nosotros, pero quisiera que ustedes nos dijeran. Bueno, ¿cómo saben? Bueno, la investigación fue extensa. Como ya dije anteriormente, fue el FBI. Ahora, yo fui directamente a My Cosmetics. Yo no busqué otros lugares. Mi primera investigación empezó por aquí. ¿Por qué? Porque todo empieza desde el nivel de publicidad en el que ustedes representan. Que a pesar de que la publicidad se está grabando con una cámara o la persona, la publicidad se está grabando en vivo, es natural. Es evidente lo que están testificando las personas que están aquí, los pacientes. Entonces, eso es lo que se ve real. Eso es lo que no es algo pagado. Porque eso no hay dinero que lo pague, porque esas personas están agradecidas como yo, que estoy aquí dando mi testimonio. Entonces, eso es lo que me hizo. Yo hice una investigación del lugar, de las personas que trabajan aquí, del médico, Gola Review, Jeffrey y yo me fui atrás en sus años 20, donde estudió, donde ganó todos sus premios, todos sus logros, todos sus avances como cirujano, los médicos que me han atendido aquí, todas las personas. ¿Por qué? Porque una cosa es que te dicen, es el lugar, es el mejor lugar, es el primer lugar, los mejores lugares, pero una cosa es saberlo, estar confiada, segura de que es verdad, de que está ahí en las mejores manos. Jeffrey fue, desde el primer momento de evaluación, todo. Esto, te quitamos aquí, te quitamos allá, pum, 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 y ya. Y tú vas a quedar preciosa, perfecta y nueva. Mucha confianza. La confianza, esa seguridad que tú sientes de que tú entras por la puerta. Esa coordinadora, Leiden, que es... Mi coordinadora, que... Leiden, que es una nueva adquisición de My Cosmetics Surgery, ¿eh? Siempre estamos tratando de mejorar. Desde el primer momento que entramos, Leiden me... Bueno, se parecen los nombres. Sí, ¿verdad? Entonces, yo nací chiquitica, linda, y al 9, ¿para qué corre, para qué? Y yo llevo los papeles, y no te preocupes, yo hablo con el médico, y yo le llevo todos tus reviews, todos los papeles de tu médico, tus resultados, y no te preocupes, vamos a ver cuándo te podemos hacer la cirugía lo antes posible. Yo tenía que empezar la escuela, yo tengo ya varias carreras, pero estoy terminando una que no he podido terminar por todos estos procesos. Y yo le dije, mira, ya yo tengo que empezar, yo necesito que tú me adelantes. Ella corrió, y se movió, y buscó las mayores comodidades y los mejores beneficios para mí. Y cartó... A otra paciente, qué bien. Y le dijo, oye, pero tú también, estás lo más bonita, pero a ti también se te puede. Yo no entró. Y al momento. Y mi mamá no entraba en los planes, pero entró, porque somos un team. Sí, es verdad. Si estamos juntas, y vamos juntas hasta aquí hasta ahora, hay que salir juntas por la misma puerta, y va a la misma playa. Eso dice mucho, así mismo. Y va a la misma playa. Eso dice mucho del trato que te dimos acá, porque tú no referirías a tu madre, tú no referirías a un familiar tuyo, a una persona que quieres, a una clínica donde no haya seguridad, donde no te haya sentido realmente, que era el lugar de... Yo no soy, yo usualmente no soy de las que me dejo guía por lo que me recomienda. Pero cuando yo recomiendo algo, es totalmente seguro. Entonces sí, mi tía viene para acá. Mi tía quiere hacerse una reducción de senos, ya que ella tiene los senos demasiado grandes, triple D. Por lo tanto, ella quiere hacerse una reducción de senos porque le pesa la espalda, la columna. Es muy bueno, va a ser un avance muy bueno para su salud, para mejorar su espalda, ya que ese peso no es recomendable. Y ella viene para acá. Y mi prima, que no necesita nada, que está divina, que es preciosa, pero quiere. Ella dice que tiene un tín de barriguita, y ese tín de barriguita, y esa cosita, y la masita, que ella se la quiere quitar. ¿Y dónde es mejor que aquí? Y la idea, ¿qué te vas a hacer tú? Yo me voy a hacer dos lipos con Tommy. Con Tommy Top, el mismo procedimiento. O sea, dos áreas de lipos, con el Tommy Top. Con el Tommy Top, porque también quiero, después que hemos estado tan felices en este proceso, y eso también con el mes, bueno, porque también recomiendo a la gente de mi edad. No solamente la juventud, las personas de nuestra edad también necesitan un cambio, también necesitan verse bien, porque ya pasamos esa juventud, pero todavía tenemos... Está acumulada, no la has pasado, está acumulada ahí. Todavía podemos lucir, todavía nos vemos bien, todavía nos podemos ver interesantes, todavía tenemos mucho por vivir. Y entonces, bueno, también queremos, ¿cómo no?, ponernos los bikinis y ir a la playa. Así mismo, y nunca es tarde si la dicha es buena. Claro que no. También sé que estás interesada en el tratamiento de venitas varicosas, o sea, para eliminar venitas varicosas, que tú estás interesada en el laser, que te lo vas a hacer próximamente. Porque aquí hay varias cosas, no solamente la cirugía, que hay tratamientos de belleza, aquí hay partes de cosmetología, productos de cosmetología para la piel, para la cara, hay para hacerse faciales. ¿Quieres girarte también, hacerte un facial en la cara? Quiero hacerme facial también, estaba viendo las ofertas, quiero... Y ya, y ya... Yo quiero de todo. Ya cotizaste también, me estabas diciendo los brazos. Los brazos, para hacerme los brazos, la papada, y por supuesto el levantamiento de seno, porque junto con la barriga, la barriga se queda plana, pero aquello, gravedad. Entonces, hay que recoger, hay que recoger lo que cae. ¿Qué te dice la gente en la calle? Porque tú probablemente conocías a muchas personas, pero ahora la idea es famosa. Yo era bien retraída, ¿no? Yo soy bien retraída. Yo me comportaba de una manera diferente en mi trabajo o en la escuela, siempre soy muy sociable, pero en la vida social, como tal, en la vida personal, soy más retraída. Soy muy selectiva con las personas. Pero siempre he llegado a aquellas personas como que, como las personas más necesitadas, como que han necesitado algo. Soy de las que le arreglo los problemas a los demás y no sabía cómo arreglar el mío. Entonces, hoy en día, conozco muchas personas, gracias a esos videos, gracias a ese paso que yo di, personas que me han enviado montones de solicitudes, que usualmente uno recibe solicitudes en Facebook de hombres, las mujeres, ¿no? Pero no, han sido muchas muchachas, muchas mujeres mayores, personas que han pasado por lo que yo, el sufrimiento de llegar y de verse esa piel colgando, después de pasar tanto sacrificio. Y personas que han decidido hacer este mismo procedimiento, dar este paso, personas que vienen de lejos, de New Jersey, de Canadá, personas que están de Italia, amistades mías que están pensando en venir de New York, de otros países, precisamente para venir aquí a My Cosmetics, después de ver el profesionalismo del equipo con el que yo me atendí, que principalmente el trabajo de Jeffrey fue genial, esa cirugía se veía, que es como si estuviera haciendo un cuadro, rápido, pero un cuadro. Y armando una escultura, eso fue su obra de arte. Y las personas quieren eso mismo. Y hay montones de personas, y yo me siento muy feliz, y no pensé sentir tanta empatía, la palabra es empatía. Claro. Ese soporte, esas personas apoyándote todo el tiempo, personas que ya han pasado una semana y todavía siguen preguntando, oye, pero ¿cuándo venga la idea, cuándo sale la idea, cuándo va a salir el video? Ahora mismo estamos viendo en pantalla el video, una parte del video de la cirugía tuya, que estábamos grabando en vivo y en directo, transmitiendo para todo el mundo. Mucha gente conectada, de hecho, ese video, rompió récord en nuestras redes sociales, nos decían, el propio Facebook nos envió la notificación de que había alcanzado un número increíble, más de lo que habíamos hecho anteriormente. ¿Por qué? Porque la gente sabía que estábamos en tiempo real, que estábamos transmitiendo en vivo, y que bueno, con el consentimiento de ustedes, obviamente, con todas las medidas de seguridad, ella no cogió una infección, ella no hizo, no pasó nada, nada, porque nosotros tuvimos todas, digamos, estuvimos al tanto de cada detallito. Entonces, bueno, lo que me queda es realmente darles las gracias a las dos. Y a ustedes. Son excelentes personas, ya sé de su valor humano, y también sé lo buenas comunicadoras que son, y cómo le pueden llegar a todas esas personas que están esperando realizarse el cambio que siempre soñaron. Muchísimas gracias. Te doy un abrazo, de verdad. Y muchas gracias. Desde aquí quiero mandarle un beso a Susana Pérez. Que no está aquí, no está físicamente, pero está pensando en nosotros, grabando su comercial. Pero ella es el alma, ella es el alma también. En todo momento, que se ha comunicado conmigo, que ha preguntado, que incluso, ayer le preguntaron que cuando yo venía, y ella sabía, y decía, el martes, mañana la idea tiene que estar aquí. Seguro que sí, todavía no sabían que yo estaba conectada en ese momento en vivo, hasta que Bra le dijo, la idea está conectada, la idea está conectada. Y fue que le... Ha sido genial. Ella me llamó, está grabando un comercial, y me llamó enseguida, Mariela, la idea está ahí, tienen que entrevistarla, no se pueden perder esto. Y realmente no, porque las personas estaban esperando que la idea viniera. Y miren qué bien, qué linda vino. Ya empieza... Lo mejor que puedo, aún todavía tengo la granada. Claro. Esa es el renaje. Ya quitaron los renaje de adelante. Aún no tengo la otra faja. Tengo todavía la principal, la que dieron después de cirugía. Esta no es tan... no forma, doda shape. Ese es el binder. El binder. Porque su control es precisamente para controlar el área de cirugía. Eso se ve un poco como cuadrado. Ya es toda una doctora. Pero está divino, divino. Yo me siento genial. Y ya... Miren, a veces me empiezan a mandar... Ideas, ¿no? Ideas para qué tipo de color de bikini me puedo poner. Bueno, yo sé que el verano, probablemente este no, porque todavía estás en recuperación, pero el verano próximo, señores, la idea va a estar... Bueno, ambas la ideas van a estar en la playa luciendo sus mejores galas. Seguro que sí. Vamos a cantar el número más pegado en Miami. Si todavía no te lo sabes, cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetics Surgery. 305-264-9636. ¡Gracias! ¡Gracias!